Aquí estoy, aquí estoy Señor, aquí estoy Padre, con toda alabanza, bebe como se Aleluya Aquí estoy Te ofrezco todo lo que soy Aquí estoy Aquí estoy Un sacrificio quiero ser Toma mi ser Mi vida la entrego a ti Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré Para ti Aquí estoy Te ofrezco todo lo que soy Aquí estoy Te ofrezco todo lo que soy Yo quiero ser Toma mi ser Toma mi ser Oh sí Señor Mi vida la entrego a ti Porque tú Tú eres mi Dios Eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré Para ti Porque tú Porque tú Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré Para ti 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 Me ofrendas a ti Señor Aleluya Gloria a Dios